Hola, buenos días desde el Ayuntamiento del Valle de Arce. Lo primero, saludar a todos y especialmente al proyecto Landarte. Deciros que estamos contentos y orgullosos de entrar dentro del mismo y esperando que salga algo chulo e interesante y que bueno, que estamos ilusionados de una manera. Y también aprovechar el momento para invitaros a que vengáis a este bonito y olvidado valle que tenemos muchas cosas que ofrecer. Empezando por la zona de baño recientemente inaugurada, tenemos unas casas rurales espectaculares con un trato exquisito, tenemos senderos, rutas, próximamente vendrá el Eurovelo, tenemos montes a los cuales la gente sube y seguirá subiendo y esperando que vengáis, que seréis bienvenidos, porque entre otras cosas es un valle muy hospitalario. Como buenos montañeses al principio seremos un poco cerrados, pero una vez que abrimos la puerta tenéis casa para toda la vida. Sin otra cosa, pues daros la bienvenida y esperemos que todo vaya bien y que nos veamos y que el proyecto Landarte, lo que se vaya a hacer, que salga bien y esperemos que todo vaya bien. Un saludo y gracias por todo. Agur.